En dos semanas, el CEDMAR número 10, ubicado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, estará entregando las últimas 110 fichas para estudiantes que quieran ingresar al plantel en la modalidad militarizada, señaló el director de la institución, Enrique Medina. Explicó que, regresando los estudiantes de las vacaciones de Semana Santa, ya tendrán la modalidad de comedor en la escuela para la modalidad extracurricular militarizada. Al contrario, ha sido todo un éxito, gracias al apoyo del señor gobernador, ya regresando de vacaciones, entra en funcionamiento la primera etapa de las más importantes, que es el comedor. Se les va a ofrecer servicio de alimentos a los muchachos que están inscritos en la modalidad militar. En cuanto a la captación, bueno, ahorita ya se están entregando fichas para alumnos de nuevo ingreso. Invitamos a la población que esté interesada, solo se van a entregar 250 fichas. En dos semanas ya se entregaron 140, eso habla de lo bien que se está trabajando. Bueno, entre los atractivos, los hombres obtienen su cartilla militar al concluir esta formación. Y tanto hombres como mujeres reciben la posibilidad de pases directos a universidades militares. Los que así lo deseen, quedan nada más 110 fichas para entregar. Y bueno, pues la idea era entregarlas hasta junio, pero no creo. Yo creo que regresando de vacaciones en dos, tres semanas se van a agotar las fichas. Las fichas están entregadas de 7 de la mañana a 3 de la tarde para el CEDMAR y de 3 de la tarde a 6 de la tarde para la unidad militar. Al final con los militares solo se van a quedar 100 personas después de los filtros. Hay un examen físico, un examen médico y un examen psicológico. El director de la institución señaló que en total serán 250 fichas que estarán entregando a los padres de familia o tutores que desean ingresen a esta escuela los menores, los cuales podrán tener más oportunidad que al terminar la formación preparatoria puedan ingresar al Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco o a la Escuela de Medicina del Ejército Mexicano o en su defecto a los planteles militares del país para una formación militar a futuro.